Padres de familia del preescolar Niño Artillero de la Colonia Peña solicitaron mayor seguridad para sus hijos, pues han sido víctimas de robo y temen por su seguridad y la de sus pequeños. Actualmente rentan una vivienda pagada por ellas mismas porque la escuela está en rehabilitación y les preocupa que una vez que se las entreguen, las nuevas instalaciones y el equipamiento continúen los robos, pues cada vez que los ladrones entran, son los mismos padres los que pagan las pérdidas. Nosotros optamos por rentar una casa y nos están cobrando los 1.500, como nosotros como padres de familia lo estamos pagando. En el kinder constantemente nos han estado robando, entonces nosotros como padres, también ya estamos cansados que siempre estamos pidiendo, o sea, si llegan a robar la bomba o cualquier cosa, nosotros tenemos que dar una aportación para que la bomba se vuelva a comprar. En la zona que nosotros estamos es peligrosa, ¿por qué? Porque también nos pueden asaltar en cualquier momento, hay mamás que vienen de lejos, tienen que subir por el campo y está peligroso. De hecho hay una mamá que la venían persiguiendo y se lo dijo al policía y el policía ni caso le hizo. La directora del plantel, Edith Estrella, afirmó que se han hecho las gestiones correspondientes tanto a la Secretaría de Educación como a Seguridad Pública, pero hasta el momento no han tenido respuesta. Se han hecho solicitudes a las autoridades correspondientes, a Seguridad Pública, a la Secretaría de Educación. Esta problemática no es de este ciclo escolar, es de años anteriores y siempre se ha estado metiendo solicitudes para que nos puedan dar el apoyo. Hasta ahorita realmente no hemos tenido respuesta. Con imágenes de Manoluc, Telebar Noticias, Yesenia Ake.